Es una preciosa, una artista. Maréame, maréame, que eso me gusta. Artista de qué conoce. Te conocen. Ven, adivina, como yo no hay otra, con cuerpazos, con chocolate. Toda una planta de mujer. ¿Eso es verdad? Esto es lo otro. Eso es verdad. ¡Amara! ¡Ey! ¡En el mañanero! Pues muchas gracias. Feliz de estar acá. Yo sé que todo el mundo estaba pariciando hasta bien tarde por los soberanos, ¿verdad? A la after party. Pero yo me fui directo al hotel para dormir, porque sabía que tenía que levantarme temprano para venir a compartir con ustedes. ¿Por qué no fuiste a la after party? ¿Porque no te pagaron para ir? ¿O porque tú no te interesa eso? No, lo que pasa es que yo soy una muchacha bien disciplinada y si yo tengo un compromiso temprano en la mañana, sé que debo de ser responsable. Entonces no quería venir aquí. Todo ha hecho un desastre sabiendo que yo tenía compromiso con ustedes. Pero me hubiese encantado poder compartir con los chicos allá, pero bueno, habrán otras ocasiones. Claro, claro. Yo no te esperaba, de verdad. Yo dije, ¿ya no va a ir? No, siempre. Siempre, siempre. De un ejemplo. A los invitados de los premios, ¿qué les cubren? ¿Te dan viáticos? ¿Te dan refrigerio? ¿Otel? No, me dan un asiento para sentarme ahí con gusto. ¿Y ya? ¿Y tu deseo de estar en tu país? Claro, claro. O sea, wow. Que coincide con promocionar un tema. Sí, porque se tiene que coincidir. El deseo de tener un tema tiene que coincidir con promocionar un tema porque algo tiene que venir. Mira, la verdad es que yo estoy promocionando un tema de la cual yo entiendo que tal vez aquí no sea el tema que, wow, del boom, porque aquí se escucha otro estilo, otro estilo de música que es lo que está pegado. Yo dije, bueno, está bien, yo de igual manera lo voy a promocionar, pero es mi idea. Yo quería venir para gozármela. Hace mucho tiempo que no vengo aquí, que no veo al pueblo, que no hago esto. Y yo quería volver a calentar los medios porque sí pienso regresar a trabajar en la plaza otra vez. Nada más como por gusto personal, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Qué bien. Este tema que tú estás promocionando es de tu autoría, de quién es tu autoría. No, un saludo, shout out, un saludo para Bura. Bura, un productor de Nueva York, que fue el escritor, el productor de este tema featuring Mesías, que sé que Mesías estuvo por estos lados no hace mucho tiempo. Sí, así, sí. Así que un saludo también para Mesías. Y pues me gustó el concepto de, mira, de celebrar la vida. No importa qué tan mal uno esté, uno tiene que acordarse que las cosas siempre pudiesen estar peor. Así que hay que celebrar que Dios nos dio la oportunidad de volver a despertar y tienes otra oportunidad. Así que de eso se trata el tema y pues a celebrar se ha dicho. Amara, a propósito de tu participación reciente en Mira a Quién Baila, ¿tú estás consciente de que tú fuiste la gran ganadora? Yo creo que todos somos ganadores. No, no. Yo creo que... ¡Qué cotón! ¡Qué cotón! ¡Pero qué! No. Dilo sin diplomacia. Ok, dilo normal. Pero dejen el chisme, oígame. ¿Usted enteraste ahí o ya tú sabías que ibas a ganar? No, la verdad es que uno, mira, nadie entra a una competencia pensando que va a perder, ¿verdad? El punto es ganar. Pero de igual manera me siento contenta con mi participación, porque mira, una pude aportar los 15 mil dólares. Yo quería aportar los 25, pero pude aportar 15 mil porque gané primera finalista. Di de mi dinero, di de mi dinero 25 mil dólares adicionales a esta fundación. ¿Cómo? Muy bien. Sí, pero ven para acá. Aunque yo lo publique, la gente no le importa eso. No, al contrario, nosotros sí. De las pompis. Y ahí todo el mundo sí. Bueno, nosotros somos mentalizados. Sí, nosotros sí. Pero mira, esta fundación del Dominican Women's Development Center en Nueva York. ¡Qué buena! ¡Jesús! Pero tú hiciste todos los niveles en inglés. ¿Tú te graduaste de dónde? ¿Del Boston, Isidro? Del Dominican Women's Development Center en Nueva York. Es una fundación. La fundación. La cual yo quise apoyar, porque mira, apoyan a las mujeres, especialmente a las dominicanas. Las mujeres dominicanas, inmigrantes, madres solteras, mujeres que han sufrido de violencia doméstica, violaciones, niñas también. Y creo que es muy importante el derecho de la mujer. Entonces quise apoyar esta fundación. Y me siento orgullosa también de saber que el público vio otras facetas de Amara la Negra. Tal vez no sabían que yo tenía extensiones. Que en realidad yo sé, estoy preparada, yo sé bailar. Pero lo que vende es el ¡ay! Pero no quiere decir que yo no esté preparada en otras facetas. Así que me gustó que el público pudiese ver eso. Pero mi pregunta es, Amara. Si la que va a ganar no es la que mejor baila, ¿para qué bailan? Eso mismo quise saber yo al final. Porque después que me maté bailando. Exacto. En realidad siempre sí se supo que la competencia era de mira quién vota. O sea, ¿quién vota más? Mira quién vota. Mira quién vota. Esa me gusta. Es así. Y en realidad yo no me puedo quejar porque si siempre se dijo que era en base a votaciones, si la gente me quería y me apoyaba tanto, debieron de votar. Pero a la misma vez entiendo que eso es así. Pero Clarisa te pidió perdón. Ella te pidió perdón. No, hombre. Nosotros nos llevamos bien. Mira, nosotros inclusive durante los ensayos yo le enseñaba a ella coreografía, la ayudaba, lo que sea, etc. Y nos llevábamos súper bien. Obviamente en el momento de tarima es una competencia. O sea, ya. Ahí yo me transformo y ella también. Ella baila malo. Me dijeron. ¿Cómo que te dijeron? Que tiene los pies americanos. No, 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 no. No porque coreografía sabemos toditos. Pero baile, baile, baile. Me dice que ella tiene los dos pies americanos. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ella baila. ¿Baila bueno? Ella baila. ¿Tu reacción luego de saber la ganadora fue real o la montaron los productores del show? ¿Mi reacción? Sí. No, los productores no montan nada. Eso fue el sentimiento de uno. Obviamente, mira, yo soy, yo soy artista. O sea, mi deber es estar lo más neutral posible en momentos como eso. Aunque internamente sí me sentía, wow, como que, conchale. Me hubiese gustado ganar. Normal. Pero de igual manera, mira, estoy contenta con mi labor, con lo que hice. Problemas, solución. Muchas oportunidades y muchas cosas se me han presentado después de Mira Quién Baila. Así que hay que tomarlo por ese lado. Hay que tomarlo por ese lado. Hay muchas personas que no siempre han ganado el primer lugar. Sí. Y le ha ido bien. Pero hablaste de la oportunidad y es cierto que esta plataforma es un spotlight para que te vieran, para mostrarte. ¿Qué te ha llegado? ¿De dónde te han llamado? Bueno, me ofrecieron un programa de televisión como presentador en un, no voy a decir, pero ajá, un canal muy bien. Entonces, hay muchas cosas. La competencia, sí, la competencia. La competencia. La competencia después la colocó en las revistas. Sí, la competencia. Sí, sí. La competencia estaba muy pendiente de ese baile. Te puso después dentro de las 50 más bonitas, ¿verdad? Bueno, eso fue el año pasado. People in Español sí me puso entre las 50 más bellas de People in Español, la cual hice la portada con J Balvin, David Lovato, Maite Perroni. David Lovato. Aquí conocemos a David Lovato. I really like your English. Esa es la prima de David Lovato. Ella sí, ella sí. Ella sí, ella es americana. Pero, inclusive, ahora, tengo el honor de que People in Español me haya nombrado una de las 25 latinas más poderosas. Así que, muchas personas cuestionaron las razones por las cuales People me escogió a mí. ¿Qué es lo que hacía Mara? ¿Qué es lo que hacía Mara? Es bueno leer, es bueno educarse, es bueno indagar, es bueno estudiar, indagar, averiguar antes de hablar. Entonces, People me considero en la lista, incluyendo a Jennifer López, de estas 25 mujeres poderosas, porque, en mi caso, aparte de ser cantante, artista y todo lo demás que yo hago, todóloga, yo también soy activista para la comunidad afro-latina. Y eso es algo que siempre lo he hecho, pero desde que estoy en el programa americano Loving Hip Hop, pues, me ha dado la plataforma de poder ser un poquito más abierta y hablar del tema. Así que, me ha ido muy bien en ese aspecto y continuaré rompiendo barreras para la comunidad afro-latina. Así que, en eso estamos. Amara, tú te has molestado varias veces con la prensa dominicana, porque tú dices que solamente resaltan en el momento que algo negativo está pasando en tu vida, que si subiste una foto del pompis, que no sé qué, y a veces como explotado, te sientes así como molesta. Sabes que, públicamente quiero pedir disculpas, que no es la primera vez que lo hago, porque tú sabes, si en algún momento llegué a ofender a alguien con mis comentarios, la cual de igual manera me siento que fui yo, me expresé normal. Díselo siempre. Dije lo que sentía en ese momento, que hoy por hoy, no voy a decir que me siento igual, pero ahí vamos. Pero cerca, cerca de eso. Ahí vamos. Pero, sí, es cierto, me he desahogado en más de una ocasión que tal vez no es la manera correcta de hacerlo. Y me he desahogado diciendo cosas como que he sentido que no me han apoyado de la manera que yo hubiese querido, porque en el extranjero siempre orgullosamente, aunque yo no haya nacido aquí, mis padres son de aquí. Mi cuerpo, mi color, mi sazón, mi santunga, todo lo que yo soy, es de San Cristóbal. Es de San Cristóbal. Es de aquí. Entonces, por eso orgullosamente yo siempre digo ser dominicana, aunque haya nacido en Miami. Entonces, cuando uno hace tanto esfuerzo. No pasa igual. Yo le digo que soy de aquí. ¿Pasa qué? Cuando uno hace tanto. Cuando uno hace esfuerzo tanto por trabajar en otro lugar y levantar la bandera dominicana y uno regresa y a veces ve como que la misma gente de la cual tú quieres apoyar o tú quieres sentir ese apoyo, lo primero que hacen es criticarte o lo que sea. Pues entonces uno sí se siente un poquito mal y por eso es que me he desahogado de esa manera. Ya se me ha pasado, pues. Con el tema del activismo, hasta un punto el otro día dije, ojalá Mara no se sienta discriminada por el resultado de Mira Quién Baila. Porque yo entiendo que tú también has sido muy afortunada. Es que yo no creo que la gente, especialmente aquí, ha entendido mi mensaje como activista. Por favor, por favor. Inclusive, hubo uno. Hubo uno. De aquí, de aquí. De aquí. De aquí. Hubo uno aquí. Manolo. No le voy a dar mucha payola para que no coja aire. Pero de este programa. No le voy a decir tampoco. Ok. Pero él sabe quién es. Y la gente en las redes sociales también sabe quién es. Ay, Manolo. Que la cogió conmigo, ¿verdad? Inclusive, yo le he querido escribir por, le he escrito por DM, por WhatsApp. Mi hijo, mira, habla conmigo. ¿Por qué tú te estás expresando de esa manera y no estás comunicado conmigo? Ah, nosotros no lo mencionamos tampoco. Para saber por qué es que yo hablo del racismo. Ya yo sé quién es ella. Lo único que dice, ah, ahora va a decir que es por qué negra. Ahora va a decir que es por el racismo. Mira, la ignorancia es tan fea. Porque uno tiene acceso al internet, a tantas cosas. Mira, yo soy activista. Activista quiere decir en mi caso. Y la razón por la cual yo decidí ser activista es porque yo estoy en los medios internacionales desde los cuatro años. Yo comencé en Sábado Gigante, la cual en los 50 años fui la única negra, para no decir de color, en el clan infantil. Sucesivamente, yo trabajando en Miami me he dado cuenta que cada vez que tú vas a un canal de televisión o quieres hacer una audición para una novela, una película, que sea, nunca ponen personas como uno. Siempre son de tendencias más europeas. Mientras más clara, mejor. Entonces, yo me cuestioné por qué no hay personas como nosotros internacionalmente. No estoy hablando de aquí en el país. Internacionalmente, por qué no hay personas como nosotros en las portadas de revistas. No americanas, latinas. ¿Por qué no estamos en novelas? ¿Por qué no estamos en películas? Yo nunca soy igualada aquí. Ni serás. Ni serás. Ni aquí. ¿Pero por qué? Yo voy a ser activista también. No, no, no. No, pero es verdad. Y hay que romper esos estereotipos que el latino, la mujer latina se tiene que ver con Jennifer López, Sofía Vergara, Salma Jairo. No es verdad. En Colombia, en Venezuela, en Chile, en Honduras, en Puerto Rico, aquí hay mujeres bellas, mujeres talentosas, hombres talentosos, pero no le dan la misma oportunidad en base a su físico. Amara, ¿por qué te desrisaste? Yo no me desrisé. Tengo una peluca. Con mucho gusto lo digo normal. A mí me gusta mi pelo malo, mi pelo pasa, como le den la gana de decirlo. Sin embargo, hice una audición para una película en la cual ellos me dijeron, yo hago muchas cosas tranquilitas. Y tienes tu cuarto, tienes tu dinero. Para Hollywood o... Tienes tu dinero. ¿Para quién? Ay, tú sabes que ahora que tú dices que yo tengo mi dinero, humildemente, siempre el sueño mío fue comprarle una casa a mi madre, y lo acabo de lograr. Eso, bueno. Estoy muy orgullosa. Aquí, aquí. No, en Miami. Exactamente, aquí no compro. Siete habitaciones, cinco baños. ¿Te sale ajeno? Ah, pero podemos quedarnos donde tu mamá. Una casa bien bacana. Siete habitaciones y cinco baños. O sea, es una pequeña mansión, por decirlo humildemente. Una mansión a tu madre. Por decirlo humildemente, hombre. Humildemente. El caso es que hay que trabajar, mira. Vamos a amanecer para la casa de tu mamá, porque si hay habitaciones, hay habitaciones de visita. Si algo yo quiero hacer en esta entrevista, es poder, y no quiero sonar como hay que es flojera, pero... Sí, sí, suena así, no importa. Suena, no importa. Motivar a las personas, quien sea, si eres joven, si eres una persona mayor, lo que sea. Si tú tienes una visión, un sueño, lo que sea, no permitas que nadie te diga que es imposible, que no lo puedes hacer, que no eres inteligente, que no tienes dinero. Olvídese de eso. Cuando uno nace con un don, cuando uno nace con una visión, eso es suyo, porque Dios se lo dio a usted. Olvídese lo que le digan los demás. Porque a mí me han dicho de todo. Ahora sí tienes novio, Amara. Tengo un enamorado. ¡Qué lindo! Déjenme adivinar, se están conociendo. Se están conociendo. Y yo los otros días. Yo no, no, no. ¿Se lo presentaste a tus padres? ¿Ah? ¿A tus padres le lo presentaste? Sí, lo primero que yo hago siempre es presentarse a mi mamá. ¿Va en serio? No, yo se lo presento todo a mi mamá, primero. Sí, 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 sí. Pero ella sabe, ya sabe que... Mi mamá le hace un scan, ¡guan, guan! Suelta eso en banda. Ay, mi amor, lo siento, mi mamá dijo que nunca fue así. Y paso. Y que mi mamá dijo que no fue así. Sí, es que a veces las madres ven cosas que uno no... Y cuando uno está enamorado, uno como que se niega. ¿Tú enamorado vino para los premios o lo dejaste allá? Él vino para los premios. ¡Ah, qué chulo! ¿Cómo que vino? Él está aquí afuera. ¡Qué chulo! Pero ustedes duermen separados. Pero no duermen. Y es fácil. No, jamás. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde está durmiendo? Yo te preocupo, por favor. En el piso. En el piso. Pero en la misma habitación. ¿Tú crees que ese rostro de felicidad que ella trajo... Porque ella hizo el programa antes de venir. No hagas esa seña. Pero mira, déjame decir una cosa. No por nada. Él es un amor y lo quiere un montón. Pero yo siempre tengo una cara de felicidad. Y mientras más cuarto hago, más feliz estoy. Así que mira, problema, solución. Estamos... Es muy nuevo. Llevamos cuatro meses. Súper chévere. Bien bonito. Ya se besa. Escobita nueva. Barre bien. Está barriendo bien. Pero si no, mi amor. Mira. Él no ha sacado la maña todavía. Dale, tío. Ahora está gozándole enamorado. Mira, vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con Amara. A él le gusta mucho eso. Sí. ¿Cómo así? No, y a ti también. ¡Bien! Mira, no me tanté que ya tú me conoces. Bueno. 8-0-9-3-3-3-10-5-7. 8-0-9-3-3-3-10-5-7. Tenemos a Amara, que está con nosotros. Buenos días. ¡A gente! ¡Dale! ¡Bien! Dios mío, pero esa niña nada más no está buena. También es inteligente. Es muy inteligente. Súper inteligente. La galera que piensa. Amara, mira. Diga. Muchas gracias. Sí, señor. Porque te identificas con nosotros los dominicanos. Amén. Hay muchísima gente, mira, que anda buscando gente que no se identifica con uno. Y esa gente que dicen por ahí, dicen al dominicano. Tú sabes que hay muchísima, muchísima gente por ahí que fulano de tal es dominicano, fulano de tal ni habla español, nunca ha venido aquí. Y quizá la abuela era dominicana. Sin embargo, tú naciste fuera. Sí. Y te identificas 100% con nosotros. Amén. Gracias por tener la bandera en alto. Que Dios te dé mucha salud, felicidad. Te siga llenando de bendiciones y dile al novio tuyo que es el hombre más envidiado de la vida. Gracias, querido. Gracias, querido. ¿En esa dominicanidad te la inculcaron tu padre o tú decidiste buscarla? Mi mamá, mi mamá siempre, aunque yo haya nacido allá, siempre me crió escuchando a Juan Luis Guerra, Milly Quesada, comíamos plátano todos los domingos. O sea, mi mamá siempre me gustó de dominicana hasta la tambora y siempre fue así. ¿Tú le quieres leer la taza, eh? Sí. ¿Tú le quieres hacer una brujería, eh? Sí, esa, la de Son Juan Juan. Cuidado que tiene. Ay, 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 mira, me acarició y todo. Sí, 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 sí. Y a ti de ese tamaño. Pero a él le gustan así. Así, grandota. Es que yo soy mucho. Él no cubre ahí. No, ni el inicial. Yo sé que no. Pero él siempre tuvo buenas aspiraciones. Hello. Hello, buen día. Saludos, Bolívar. Ay, compañerito, directamente desde Tamboril. Ey, buenos días por la mañana. Se van a tener que ir independiente. Dos preguntas, Mara. La primera, te has visado en la política. Y lo segundo, un comentario para ustedes. Qué raro que nos dijeron ayer del acoso de Moluco o a Mara en el segmento y eso. ¿No tendrán en el bochinche ustedes? No, lo que pasa es que a Mara se comió a Moluco. ¿Pero qué acoso? No, eso está ensayado. Eso es parte de lo que Moluco hizo como de, fue parte del show, ¿no? No, es que Moluco demostró que le gustan las mujeres. Pero eso era parte del guión. Eso era parte del guión. Él sí. Ah, sí. Yo he visto que me lo han comentado en varias ocasiones. ¿Cómo fue que el público lo vio? Porque yo no entendí. Muchas personas lo vieron como que... Pero ustedes ensayaron todo eso. Claro, eso fue parte del libreto. Ay, se sintieron que me estaba acosando. Ay, no más, güey. Tú lo vendes a Moluco. Tú lo vendes a Moluco. Tú lo vendes. Y le vas a sacar a los cuartos. Ay, no, qué pecado. No, eso lo ensayamos y todo eso. Aparte del show, mi gente, no sean tan sensibles, hombre. ¿Tú te visualizas en la política? Porque tú eres dominicana. Y eres activista. Pero yo pudiese ser aquí. Sí. No, y en el exterior también. Sí. Ah, no, ¿sabes qué? Que nunca he pensado tan lejos. O sea, quién sabe, tal vez en un futuro no muy lejano... ¿Te gusta el PND? Yo no hablo de política y eso. Hasta no estar bien informado. El PNM. ¿Te gusta Donald Trump? Ahí tú te estás informado. Ah, eso sí sé yo, mi amor. Nunca fue así. ¿Te gusta Donald Trump? ¿Sipatizas por él? De ninguna manera me gusta. Y eso que yo normalmente no hablo de política ni de presidente. No hables de tu tema. No hables de política. Claro que... Tú que le estás preguntando. No me interesa él. No te dejes provocar, no te dejes provocar. Pero olvídate, con él sí no me importa. Porque en conclusión, ¿qué va a hacer? ¡Ja! No, tú eres ciudadana. ¡Dale! ¡Me va a quitar los papeles! ¡Me va a quitar los papeles! Dímelo. A los toques que le bajen, que está hablando mucho. Ok. Hello, buen día. ¡Hello! ¡Hello! ¡Qué edadío! ¡Dale! ¡Hello! ¡Muchas noches! Dímelo. Una pregunta para Amara. ¿Por qué a Amara le encanta... ...de poner la República Dominicana... ...en el punto de que aquí son racistas? Él le explicó... No, no, no. No, yo quiero... A mí me encanta esto. A ver, mi amor, ve y una pregunta bien preguntada. ¿Dónde fue que usted escuchó eso? ¿Usted lo escuchó de mi boca? Que yo le he dicho en varias ocasiones, diga. Colgó, ok. La esposa le dio, le dio a ella. Sí, la esposa lo... No, tú un bolas, sí. Está disparateando. No, no, es que eso ha pasado en muchas ocasiones. La abuela le tiró la vasililla, ella aclaró. Lo he leído mucho, lo he leído mucho y me gusta que la gente... Si tiene alguna duda, que hablen conmigo, normal. Porque el problema es que yo nunca he tenido la oportunidad de aclarar ciertas situaciones porque yo no tengo publicistas aquí, no tengo a nadie. Y cuando los rumores llegan, se quedan en el aire. Entonces yo estoy aquí, cualquier duda, mi gente, hablen conmigo. ¿Ahora? ¿Es ahora o nunca? Ya, normal. Te bajaron línea. Hello. Ya no es así. Amara. Dale. Tú eres rica. Tú eres rica, Amara. Yo estoy rica y sabrosa, pero ¿en qué sentido? No, sabrosa así está. Dinero, o sea, rica... Yo estoy bendecida. Amén. Hello, Amara. Es fácil. Hello, qué rica. Digo, qué chula. No, no. Hello. Dale. That's funny. Amara, tira pa'lante que tú eres bellísima, codiciadísima. Amén. ¿Te gusta Amara como mujer? No, perdón, está hablando el estilista. Mi amor platónico. Tu amor platónico. Ella es todo. Ella es todo. Amar es todo. Ella es todo. El estilista, ma. Sí. Hello. Qué linda. Es loco por el maquillaje. Hello. Me gusta este rostro. Amara. Hi, hello. Déjame decirte. Dígame. Que soy mujer. Sí. Y oyéndote a ti, más orgullosa me siento. Eso. Ay, qué linda. Bésano, bésano, Amara, bésano. Estoy poniéndonos en grande. Amén, amén, siempre. Así será. Qué linda. Me encanta cuando las mujeres llaman. Normalmente siempre son los hombres. Son los hombres. Mira, musicalmente, luego de esta canción, ¿con qué viene Amara? ¿Va a seguir musicalmente o tienes planes de cine, televisión? Bueno, yo te voy a decir un poquito de todo lo que estoy haciendo. Por favor. A ver, brevemente. Al principio del año hice mi primera película que se llama Fall Girls en el mercado americano. Me fue muy bien. Estoy en la nueva imagen de Sky Vodka, que es un vocal muy conocido. Y muy bueno. Soy en la nueva imagen de Sky Vodka. Me dieron un contrato espectacular. Eso es lo que molesta. También estoy en la segunda temporada de Love and Hip Hop Miami. También tengo mi línea de cremas faciales que estoy trabajando. ¿Qué más te cuento? Tengo un libro infantil que está disponible en Barnes & Noble. ¿Un libro infantil tienes? Claro que sí. Mira, yo, aunque siempre he sido una artista para los adultos, tengo un aprecio muy grande por los niños. ¿Y cuándo vas a tener hijos? Sí, pues ya tienes que ponerte en eso. ¿Cuándo vas a tener hijos? A jovencita. Mi amor, pero Jennifer Lopez espera un montón. Yo también puedo esperar. Yo no he terminado. Pero ya se preparó. Ya se preparó, ya. No, yo quiero llegar, estar donde yo me visualizo antes de tener hijos. Entonces, mira, aparte de eso, ¿qué más te puedo contar? Tengo mi propio programa de televisión que se llama Girl Talk. Lo acabo de recoger una cadena internacional, que estoy muy emocionada de eso. Oh, qué bien. Acabamos de filmar las primeras seis episodios. O sea, la lista continúa de tantas cosas. Me estoy preparando para ir de gira con People para el verano. Yo acabo de lanzar mi EP que se llama Unstoppable, no hay quien me detenga. ¿Va a hacer cine en el país? Yo vine con propósito de hacer cines en el país la última vez. No sé qué pasó porque a veces tú sabes que las cosas no se dan. Me deja tu WhatsApp para nosotros. No se dan, pero sí me encantaría, lo hago públicamente, me encantaría hacer una película aquí en la República Dominicana. Sería súper chévere. Pero hay muchos proyectos en mano. Yo tengo una duda existencial. Venga. Ay, Dios mío, se está acomodando, qué miedo. Oye, el 90%, no voy a ponerme la mano, el 90% del dominicano que está afuera trabajando tropieza o rebala con una cacara de guineo y aquí es portada. Cualquier disparate que es un dominicano fuera, aquí todo se sabe. ¿Cuánto que cuesta un publicista? Porque tú estás haciendo 20 mil vainas afuera. Y nosotros, cada vez que tú vienes, es que nos enteramos, pero va en la que son pasadas. Es que ella no manda su carpeta también. Mira, no te voy a mentir. Manda tu carpeta. No te voy a mentir. Te vamos a recomendar la mejor. Yo no tengo... Si yo lo publico, las cosas buenas que yo hago, yo me imagino que también lo van a hacer. Nunca fue así. Nunca fue así. Entonces, entendí que hay que pagar adicional. Vamos a hacer un cambio. Porque aquí lo que cuentas es el cash. Vamos a hacer un cambio. Nosotros necesitamos un publicista para Estados Unidos. Sí. Para nuestro canal de YouTube necesitamos un publicista. Sí, sí. Y tú necesitas un publicista aquí. Vamos a hacer el cambio. Yo te doy a Angie Romero. Nosotros te lo pagamos el de aquí y tú nos pagas el de allá. No, el de allá no. Sí, sí. Ok. Ella que nos paga el de allá. Dime, bonito. Ah, sí, sí. Nosotros le pagamos a ella el de aquí. Yo te pago a Angie y tú me pagas el tuyo. Exacto. Sí, está bien. Nunca fue así. Sí, está bien. Nunca fue así. Me sale bien costoso yo. Ok, tú tienes publicista. ¿Cómo es el organigrama de trabajo de Amar a la Negra? Para que la gente entienda. Bueno, la Amar a la Negra de ahora. Sí, la de ahora. La de ahora. Tengo disquera. Ok. Tengo una agencia con la que el trabajo que se llama UTA, que tiene uno de los mejores talentos, lo que es películas comerciales. Para Booking, exacto. He hecho comerciales para Covergirl, para Burlington. He hecho un poquito de todo. ¿Qué más tengo? Tengo mi publicista adicional de lo que ellos me proveen allá en la agencia. Tengo mi manejador. Tengo mi asistente personal. Tiene novio. Tiene novio. Tiene novio. Bueno, ahí va. ¿Tiene algún coach que equilibra? Maestro de actuación. También tengo un poquito de todo. ¿Un coach que equilibra tu ser? No. No, nada de eso. No, no está. ¿Qué pasa? Ah, pero espérate. ¿Qué es este tipo? Eso se usa. Es muy importante. Hay muchas artistas que lo tienen. En mi caso yo no lo tengo. Tú no sabes, coño. Tú no has viajado. Amara te tiene. Usted es lo que está en teoría. No, oye. El nivel de Amara, el único que lo entiende soy yo. Sí. ¿Quién te lo contó? Estamos ahí. No, porque tengo conocimiento de la industria. No, como ustedes, coño. Que lo tuyo es premio de tu casa y ya. No, la verdad es que, mira, es muy importante tener la salud. Y la bananera. La salud mental es extremadamente importante. La salud mental es extremadamente importante en esta industria porque es que estás continuamente trabajando las 24 horas del día. O sea, estás haciendo de todo y sí entiendo que es un poco estresante. Mira, nada más entrar a las redes sociales y ver cómo la gente te puede acabar. Eso estresa a mucha gente. Ya tú tienes novio. Esa es la solución. Ya, es un aplauso para más. No, no, no. Las soluciones son los cuartos. Olvíse de eso. Pero tú ya lo tienes. Ya tú, Enrique. Tú tienes la solución. Nunca es suficiente. ¿Tú tienes dinero invertido? Sí. ¿En qué? Real estate. Real estate. ¿Cuánto real estate tiene propiedades? Bueno, ahorita estoy comenzando, así que voy por uno. Ya, de la norma. Cuatro apartamentos. ¿Cuatro apartamentos? Aquí o allá. Allá. Airbnb, Airbnb. Es que tú sabes que los euros y los dólares como que uno puede resolver más. Como que te alcanza un poquito más. Un chililín, un chililín más. Un chililín, un chililín. No, pero yo también acepto los pesos. El dinero es dinero. Olvídese de eso. Mira, lo importante es trabajar y tener buena cabeza. Yo siempre he dicho que no quiero, hay que ser sabia. La gente se equivoca. Ay, Amarra nada más mueve la chapa. Eso crees tú. Eso crees tú. Eso crees tú. Hay que ser sabio. Así que en eso estamos. Y apenas tengo 28 años. Así que creo que voy bien. Gracias. Frenquecita. Frenquecita, ¿tá? Nos vamos. Gracias.